Señora dicen que dónde Mi madre dicen, dijeron El agua y el viento dicen Que vieron al guerrillero Señora dicen que dónde Mi madre dicen, dijeron El viento y el agua dicen Que vieron al guerrillero Puede ser un obispo Puede y no puede Puede ser sólo el viento Sobre la nieve, sobre la nieve Sí, madre ni mire Que viene galopando Manuel Rodríguez Ya viene el guerrillero Por el estero Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Y amaneciendo en Pomaire Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Y amaneciendo en Pomaire Pasando por Rancagua Por San Rosendo Por Cauquenes, por Chena Por Nacimiento Por Nacimiento, sí Desde Chimigüe Por Todas partes Por Todas partes Viene Manuel Rodríguez Pásale este clavel Vamos con él Que se apague las guitarras Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero En Tiltí lo mataron Los asesinos Su espalda está sangrando Por el camino Por el camino, sí ¿Quién lo diría? El que era nuestra sangre Nuestra alegría La tierra está llorando Vamos callando